Canal 6 TV La existencia de una ley de fomento para las actividades que realizan las organizaciones civiles, un fondo de coinversión social para proyectos de 100 millones de pesos y la creación del Instituto Mexiquense para las Organizaciones de Sociedad Civil son las tres iniciativas que propone la Asociación Repase en Movimiento. La finalidad es mejorar y cambiar las condiciones en que trabajan actualmente las organizaciones civiles en el Estado de México para que puedan seguir beneficiando a mayor número de personas toda vez que se solventan con recursos propios. En conferencia de prensa realizada en el municipio de Juchitepec, Alejandro León Valderas, presidente de la Asociación Repase en Movimiento, señaló que actualmente son 300 las asociaciones quienes conforman la Repase en Movimiento y esperan reunir a mil para generar un impacto en el gobierno y empresarios. Son las tres iniciativas que creemos engloban todo lo que requiere la sociedad civil mexiquense y que tenemos un muy buen impulso. La Red Pase en Movimiento la conforman 70 organizaciones, pero se han ido sumando más. Al día de hoy tenemos aproximadamente 300 organizaciones que están sumadas a este movimiento. Las asociaciones civiles tienen que buscar los caminos para poder aperturarle nuevos beneficios a la ciudadanía. Y pues bien, ya en el Estado de México somos alrededor de 3.144 asociaciones civiles, cada una con rubros diferentes, pero que desde luego vamos a abonarle al gobierno, vamos a ayudarle, vamos a cubrir algunas situaciones en donde ellos, sus manos ya no puedan abarcar. Y esa es nuestra finalidad, el contribuir socialmente. Somos muchísimos ya mexicanos y pues tenemos que crear estas situaciones autónomas, tenemos que generar servicios autónomos y tenemos que generar beneficios autónomos. Una de las asociaciones más representativas de Juchitepec es Actitud Femenina, quien se encarga de apoyar al desarrollo integral de las mujeres y de los adultos mayores y hasta el momento ha apoyado alrededor de 1.500 personas. Se les da atención médica, nutricional, psicológica, ejercitación física que es muy importante para ellos de acuerdo a su edad y fomentamos mucho las actividades de autoempleo, que queremos formar una mejor sociedad, queremos que desde el ámbito familiar haya una convivencia sana, desde el respeto a los adultos mayores, desde que las mujeres se sientan valoradas y que tengan un autoestima alto para tener una vida sana. Los representantes de la red Paz en Movimiento indicaron que las diferentes agrupaciones continuarán con sus actividades y esperan que más asociaciones civiles se sumen a este proyecto para generar un gran impacto en el gobierno y la población. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.